Un grupo de científicos del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford mostró que una vacuna contra el coronavirus es efectiva en monos y ahora se preparan para realizar ensayos clínicos masivos. Los científicos tuvieron una ventaja inicial sobre la vacuna ya que demostraron en ensayos previos que inoculaciones similares eran inofensivas para los humanos, incluyendo una del año pasado contra un coronavirus anterior, reseñó The New York Times. Estos avances les han permitido liderar la carrera en la creación de la vacuna contra el COVID-19 y programar para finales del mes de mayo las pruebas de una nueva vacuna contra el coronavirus que involucra a más de 6.000 personas, con la esperanza de demostrar que es segura y que también funciona. Asimismo, los científicos de Oxford dicen que con una aprobación de emergencia por parte de los reguladores y de hacer efectiva la vacuna, las primeras millones de dosis podrían estar disponibles para septiembre de este año.